Ana, hija. Y bien, ¿qué rayos está pasando? Está pasando, Emiliano, que tu hijo está a punto de cometer otro error fatal. Pidió que nos sacaran y está hablando en privado con el perfecto inútil del detective García. A ver si no se hunde más y de paso a nosotros. ¿Mamá? Yo... Yo un día, Eduardo... Yo lo hice. Yo lo hice.